Música Let's party like no mañana Como si no hay mañana Do it like no mañana We party like this No mañana Problemas no quiero Quiero beber de fuego Keep out and party like a rebel Salvaje Salvaje Baby, baby, I can't party With el Elfa and the hottest Dominicanos Rockin' everybody El 942, ella se lo ve bien pico El party es de patilla, de hooky, de perico Bombolo, bombón, soy el que trafico Ando en el highway a doscientos y pico Estoy de sacato, no le pare a la cuarentena Llama a las mujeres, lo tengo como una antena No le pare burla, yo tengo de la buena Cuando se ponga happy me la como de cena Let's party like running out of tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora Dámelo ahora No me lo de mañana Dómaniana Dómaniana Ella Ella Problemas no quiero Quiero beber el fuego Quiero bailar y party like a rebel Salvaje 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 Baby, baby, I can't party With el Elfa and the hottest Dominicanos Rockin' everybody El 942, ella se lo ve bien pico Dámelo ahora